El 22 de noviembre de 1777 nació en Choluteca, quien posiblemente sea de las mentes más brillantes del periodo independentista. José Cecilio del Valle, filósofo, político, abogado y periodista hondureño cuyos estudios, al igual que su primo Dionisio de Herrera, fueron realizados en la Universidad de San Carlos de Borromeo en la ciudad de Guatemala. Proveniente de una familia de potentados terratenientes, escribió sobre matemáticas, filosofía, geografía, historia, botánica, mineralogía y derecho. De pensamiento más moderado y contrario a las corrientes independentistas, una vez abrazada la independencia, Valle se convirtió en uno de sus más profundos defensores. Pudo vislumbrar las dificultades que representaba una apresurada independencia, reconociendo la necesidad de una gran inversión en educación e infraestructura y que de alguna manera tuvieron sentido con el paso del tiempo. Sostuvo correspondencia con grandes pensadores e intelectuales de diversas partes del mundo, luego de pasar un tiempo privado de libertad por intentar demostrar la ilegitimidad de la anexión de Centroamérica a México. Es nombrado por el Imperio Mexicano como Secretario de Estado de Relaciones, cargo que se negó a ocupar por aludir el poco conocimiento de ese país, razones de poca importancia para su captor. Agustín Iturbide quedando en la inevitable necesidad de ejercer este puesto. Uno de los hechos por el que más se le recuerda es por ser el redactor del Acta de Independencia de 1821, que precedió con un elocuente discurso y cuya firma no fue estampada en dicha acta, ya que su participación fue en calidad de abogado. El 2 de marzo de 1834, a los 56 años de edad, muere por una enfermedad coronaria, José Cecilio Díaz del Valle, en la ciudad de Tegucigalpa, dejando un legado de artículos, discursos y proyectos en donde se reconocen los males que sumían a la nación en el atraso. Suyapa TV Educativa Telebásica, transformando la nación con mejor educación.